BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA GOBIERNO FEDERAL DE LA MEMORIA AL PORVENIR SE EXTIENDE EL PASEO DE LA REFORMA SU RECORRIDO ES UN LIBRO ABIERTO DE ARTE E HISTORIA QUE CONTIENE LOS SÍMBOLOS DE NUESTRA IDENTIDAD A LO LARGO DE DOS SIGLOS EN SU CONSTRUCCIÓN Y TRANSFORMACIONES CONFLUYEN LAS VISIONES DE DISTINTAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO Y SU ARQUITECTURA ES REFLEJO DE LA DINÁMICA DE UN PAÍS ABIERTO AL FUTURO FUE CALZADA Y PASEO DEL EMPERADOR MAXIMILIANO DE HAZBURGO QUIEN LO DISEÑÓ PARA IR DESDE EL CASTILLO DE CHAPULTEPEC HASTA DONDE HOY SE ENCUENTRA EL EDIFICIO DE LA LOTERÍA NACIONAL UN RECORRIDO DE 3 KILÓMETROS Y MEDIO QUE ATRAVESABA HACIENDAS, EJIDOS, HUERTOS Y SEMBRADIOS SU BELLEZA Y UBICACIÓN LO HICIERON PRONTO EL SITIO PREFERIDO DE LAS REUNIONES VESPERTINAS DE LA SOCIEDAD Y UN ESPACIO PRIVILEGIADO PARA LA FUNDACIÓN DE COLONIAS HOY EMBLEÁTICAS POR SU TRADICIÓN Y VALORES ARQUITECTÓNICOS EL NOMBRE DE PASEO DE LA REFORMA SE LO DIERON EN 1872 LOS TRIUNFOS LIBERALES TRAS LA MUERTE DE BENITO JUÁRES EN ESE TIEMPO TAMBIÉN SE SEMBRÓ LA ARBOLEDA DE FRESNOS Y EUCALIPTOS Y SE PROYECTÓ EL PRIMER MONUMENTO QUE CONTARÍA NUESTRA HISTORIA CON LA ESTATUA DE CRISTÓBAL COLÓN CON EL PASO DEL TIEMPO SUCEDIÓ QUE ALGUNOS MONUMENTOS PROYECTADOS NO SE ERIGIERON COMO EL MONUMENTO A LA PAZ FUNDAMENTAL PARA QUIENES INICIALMENTE LO PROYECTARON O EL QUE SE DESEABA REALIZAR DEDICADO A LA REFORMA LIBERAL OTROS, ORIGINALMENTE ESTABLECIDOS EN EL PASEO SE TRASLADARON A OTROS SITIOS TAL ES EL CASO DE LAS EFIGIES DE ISCOATL Y AWISATL LOS AHORA LLAMADOS INDIOS VERDES QUE SEÑALABAN SU COMIENZO ES EL MONUMENTO A CUAUTEMOC EL QUE DA CUENTA DE NUESTRA HERENCIA INDIGENA AQUÍ ESTÁN TAMBIÉN LAS ESCULTURAS CON QUE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA HONRARON A SUS PRÓCERES Y, AUNQUE EL ANHELO POR TENER UN MONUMENTO SÍMBOLO DE NUESTRA SOBERANÍA, IDENTIDAD Y PATRIA EXISTE DESDE LA CONSUMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NO FUE SINO HASTA 1910 CON LA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS DEL CENTENARIO QUE SE INAGURA LA COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA CORONADA POR LA VICTORIA ALADA MONUMENTO QUE ES TAMBIÉN UN PANTEÓN DE LA PATRIA DONDE SE RESGUARDAN LOS RESTOS MORTALES DE LOS HÉROES DE LA INDEPENDENCIA EL CONJUNTO ESCULTÓRICO Y LA COLUMNA DE LA INDEPENDENCIA SON EL CORAZÓN DEL PASEO DE LA REFORMA Y LA VICTORIA ALADA EL SÍMBOLO QUE EL PUEBLO DE MEXICO ADOPTÓ COMO SU ANGEL BAJO SUS ALAS LA VIDA DEL PAÍS ENCONTRÓ SU LUGAR DE REFERENCIA Y EN EL PASEO DE LA REFORMA UN LUGAR COMÚN SU LUGAR DE ENCUENTRO EL PASEO DE LA REFORMA ES LUGAR DE PASEOS COTIDIANOS DE NOSTALGIA DE CONVIVENCIA CON LOS NIÑOS Y DE ROMÁNTICA ESPERANZA SITIO DE MANIFESTACIONES DE CELEBRACIONES PATRIAS TRIUNFOS DEPORTIVOS Y ELECTORALES SU IR Y VENIR ENTRE EL CULTO AL ARTE EUROPEO Y EL ORGULLO DEL PASADO INDIGENA PERMANECE EN LA MEMORIA DE GENERACIONES DE MEXICANOS EL PASEO DE LA REFORMA ES UN LIBRO ABIERTO AL PORVENIR DESDE MEDIADOS DEL SIGLO XX LA CONSTRUCCIÓN DE MODERNOS RASCACIELOS DE OFICINAS Y HOTELES DE LUJO LO CONFIGUARON COMO EL CENTRO FINANCIERO Y TURÍSTICO DE LA CIUDAD DE MEXICO HOY CONSTRUCCIONES DE VANGUARDIA COMO ELLOS LA TORRE MAYOR EL RASCACIELOS MÁS ALTO DE LATINOAMÉRICA DAN CUENTA DE SU DINÁMICA PROYECCIÓN AL FUTURO DESDE PRINCIPIOS DEL 2001 SE INICIÓ LA RENOVACIÓN DEL PASEO DE LA REFORMA MEDIANTE EL CAMBIO Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO LA REFORESTACIÓN LA RENOVACIÓN DE CAMILLONES Y LORIETAS ADEMÁS DE LA LIMPIEZA DE FACHADAS DE CONSTRUCCIONES ANTERIORES A LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX MANIFESTACIÓN TANGIBLE DE LA NECESIDAD HISTÓRICA DE CONSERVAR ESTE ESPACIO LLENO DE SÍMBOLOS QUE AFIRMAN EN LA UNIDAD LA ÚNICA VÍA PARA GARANTIZAR EL PROGRESO ARMÓNICO DE LA SOCIEDAD MEXICANA LA CONVOCATORIA A LOS ARQUITECTOS DE NUESTRO TIEMPO PARA HONRAR AL BICENTENARIO PRETENDE UNA PROPUESTA QUE, INTEGRADA HISTÓRICAMENTE AL PASEO DE LA REFORMA TENGA LA VISIÓN DE CONVERTIRSE EN UN HITO URBANO ARQUITECTÓNICO CUYO SIGNIFICADO SE VINCULE CON NUESTRA MODERNIDAD Y SEA EL SÍMBOLO DE UNIÓN DE LOS MEXICANOS UN MONUMENTO QUE REPRESENTE LO MEJOR DE NUESTRO TIEMPO Y NUESTRA VISIÓN DEL MAÑANA ESCRIBIENDO ASÍ UNA NUEVA PÁGINA NUESTRA PÁGINA EN ESE LIBRO ABIERTO DONDE LA HISTORIA DE MÉXICO SE CONTEMPLA SE RECORRE Y SE COMPARTE LEGENDAS PRACTO SE RECORRE LEGENDAS PRACTO SE RECORRE SE RECORRE